Usted, tan perspicaz, con tanta vida interior, y se le ha escapado. No, creo que me he enamorado de usted, pero usted solo ama los viajes, la distancia, y su pobre psicología. No, ¿quiere oír a Chopin? Si me promete ser bueno. Gracias. 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 No sé si le dije que el 20 nos entregan la casa. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, pero ya le he explicado. Sí, nos hablaba de ella, de sus nervios. Deben saber que Olivia es muy sensible, y cualquier ruido, la risa es tridente, todo lo altera. Lástima que debamos irnos. Sí, es tan bonito aquí. Bueno, esperaremos el 20, y ojalá que todo se resuelva. Gracias. 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 ¿Se fueron? Y hoy en la mañana, justo cuando me estaba concentrando, bueno, es que me falta disciplina. Va. Creo que arreglamos el problema. Les pedí el cuarto, pero dicen que el 20 les entregan su casa. Unos días más. Y todo por mi culpa. Como fue por mi insistencia. Digo, como habíamos suspendido la academia. La academia se suspendió porque lo dijo el médico. Además, en esos días la casa andaba más alborotada que nunca. Al final estabas de veras postrada. Y eso, claro, no era tu culpa. Bueno, solo yo tengo la culpa de ser como soy. Eres muy sensible. Tienes los nervios, pero no eres la única. Hoy en la mañana, cuando fui a decirles que tuvieran más recato, yo estaba muriéndome de rabia. No voy a sacrificar tu tranquilidad solo por el dinero. Me impresionaron mucho. Tan jóvenes. Tan solos. Imaginé a mis dos pececitos desamparados, sin abrigo. Y ella riendo siempre en voz baja. Como avergonzada. Como... Como si no se hubieran casado. ¿Crees tú? Él se veía tímido. Como temeroso. Es posible. Temeroso de ella. ¿No era su mujer? No. No todavía. No todavía. Ah. Entonces... Por eso... A los días... Así le pasó a Carlos. Yo, en cambio... Todos decían que estaba radiante. Tres. 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 ¿Y tú, Napoleón? ¿Tampoco te casaste? Josefina, no es contigo Sí, creo que te pasó igual Cuando llegaste tenías la misma cara de asombro Sí, creo que te pasó igual del periódico preguntando por el anuncio de la academia. Les dije que no teníamos nada. Yo creo que no es bueno que practiques todos los días. Total, ¿no tienes ninguna obligación? No sé. Me siento torpe. Me dijo, Esther no necesita de mí ni de mi piano. A veces tocando, siento que me angustio, que me sofoco. Cuando empezabas a tocar era igual. ¿Recuerdas? Es que eres demasiado emotiva. Me oías tocar y llorabas quieta y en silencio por horas y horas. Pensaba que eso no era normal. Ni ninguna chica de tu edad. Carlos y yo decíamos que era por tu excesivo amor a la música. ¿Se puede amar excesivamente? ¿Por qué me quedé estancada? Si por la música nos hemos sacrificado, si por la música vivimos como vivimos, me siento avergonzada. Sospecho que la música se me ha hecho una costra. Pero si tú sientes la música, la sientes. Tú tenías que consagrarte al piano, al estudio. Para eso yo tenía que olvidarme de la música y dedicarme por entero a tu cuidado. Tú tienes más talento. Más genio. Encontré natural cultivarte, protegerte. Sí. El genio. El genio. El genio es como agua potente en un barril estrecho. Bueno, supongo que debo de ir acostumbrándome a la idea. Estábamos más divertidas cuando aquella pareja vivía con nosotras. ¿Divertidas? Atordidas, tal vez. Tú eres más exigente que yo. ¿Por qué no te gustó aquel estudiante? ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¡Ay, no! Otra vez mi lumbago. ¡No! Realmente no sé si usted sería la persona indicada. Tendría que hablarle de lo que a mí me gusta. Y eso llevaría tiempo. ¿Por qué mejor no viene cuando esté sola? ¿Sabe una cosa? Todos los lunes por la mañana Esther sale al mercado. Pero tiene que ser por la mañana. No, no tenemos teléfono. La habitación no es muy grande. Pero como usted es solo, o tiene esposa, a lo mejor tienen hijos. Oí vos eso. Era un señor preguntando por el cuarto. ¿Pudiste hacerlo pasar? No te hubiera gustado. Encorvado así y caminando así. ¡Qué loca! ¿De dónde sacas esas tonterías? El azúcar. Estáb 14 ile. ¿De qué circunstancias? ¿De qué circunstancias? ¡Puede!' Ya está. Solo hago tonterías, Esther. Va, no me hagas caso. El piano, los sueños, Chopin y Rabel. Esther, vámonos de vacaciones. Si no salimos de aquí, sí. ¿Recuerdas cómo nos divertíamos cuando estábamos solteras? ¿Estábamos? ¡Horror! Estaba, estaba. Nos sentábamos en estas butacas diciendo que era nuestro avión. Y volábamos a París, Londres, Yokohama. Y tú te calentabas con el poncho de papá porque íbamos por Alaska. ¿Te acuerdas de aquella carta? Aquella que firmaba un amante y que decía que iba a robarte por la noche. Mamá dijo, ¿cuál le has escrito esa carta? ¡Qué broma! Un día voy a escribirme una carta... ...diciéndome que soy la mujer más feliz del mundo. ¡Hazlo! Si lo crees, lo eres. En quinto grado tuve una compañera que también se escribía cartas. Pero eso fue en quinto grado. Deja, lo llevaré yo. Si no quieres practicar, ¿por qué no lees? Señorita Olivia, no se imagina lo encantados que quedamos mi esposa y yo... ...después de aquella larga travesía. Besa sus pies, príncipe reiniero. El presidente de los Estados Unidos de América desea patentizar a tan distinguida pianista... ...sus agradecimientos por la extraordinaria actuación en la Casa Blanca. ... Amén. Amén. ¡Ay! No me agarra. No me agarra. ¡Ay! 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 ¡No puedes perdigar! ¡Toma tú! ¡Toma tú! ¡Ah! 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 Espera, ahora vuelvo. No puedo más. ¡Ah! 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 ¿Tienes suficiente? Sí. Por aquí. Se lo voy a mostrar. ¡Ah! Está bien. ¡Ah! ¡Ah! Dr. ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, María purísima! Gracias. 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 Es hermosa la vida del artista. Hoy aquí, mañana. ¿Quién sabe? Nuevas caras, nuevos horizontes... ¿Sabe que soy actor desde los catorce? Me fui de la casa por dificultades. Estaba seguro de que mi madre iría en mi búsqueda y me haría regresar con grandes privilegios. Entre tanto, yo había conseguido trabajo en una compañía que estaba por salir. Así, a la hora de la hora, tuve que ir con ellos. Creo que lo hice por despecho. Bueno, puede ser que a esas alturas ya estuvieran viciados de teatro. Había hecho algunas cosas y me habían aplaudido. Luego, vinieron otros países, otras compañías. Unas muy buenas, otras... ¿Quién sabe? Debo ser un actor muy malo. Para nuestra despedida dentro de dos semanas, pondremos Sangre Verde, de Giovannini. Es un drama fuerte. Me gustaría invitarla. Solo. Sí. Solo. Contra la amistad de ellos. Contra sus verdades. Contra sus derechos. Y contra los siglos. Maldito sea que el viejo, que el odio lo azote en su tumba. Que el terror destruya sus huesos. Maldito sea yo. Maldita sea mi sangre. Maldito el amor. Maldita la vida. La luz. La esperanza. Y tú, ¿qué quieres ahora? Y tú, ¿por qué me miras con ternura? No quiero tu ternura. Estupendo. Gracias. Bueno, mi verdadero papel no es ese. El mío es más modesto. Estoy tratando de que se forme el primer actor. Lo hace muy bien y merecería el papel. Realmente no me quejo. La vida me ha tratado bien después de todo. Me gusta el teatro, pero... Más que hacerlo... Verlo. No de este aparte, soy psicólogo. ¿Un espía de la mente? ¡Horror! Y mañana no va a madrugar. Madrugar, como de costumbre, a las nueve de la mañana. El arte, madame. El arte. Ah. Buenas noches. No. Es de paz. No la encuentro. Una foto vieja de Carlos. La tenía en esta caja y se ha perdido. ¿Te has fijado? Le da un aire a Carlos. En la barba. La expresión de los ojos. No la encuentro. Desde el domingo pasado, Julio viene insistiendo en llevarnos a un paseo en el campo. ¿Te interesaría? Sí. A mí no. No la encuentro. ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Gracias! 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 ¿Viene? Es muy tarde Y... Venga Esther, no puedo La lectura debe haber comenzado hace media hora Se lo juro, ya tomaré algo por ahí Déjese de payasadas y siéntese Gracias Dijo que lo disculparas Nuevo Fíjate Un día de estos haremos un baile Anoche me puso sábanas equivocadas Tenían unas iniciales Claro, eran de Carlos Sabe, no debía leer tanto La peste Hoy, antes de acostarse Le haré otra limonada Ve por qué no me gustan los hoteles ¿Por qué no lee cosas más refrescantes? Víctor Hugo, por ejemplo Muy romántico para meto Prefiero Solá ¿Solá? ¿Ese depravado? ¿Ese depravado? No sé En la bestia humana Describe a dos amantes en un cobertizo ¿Qué les sorprende? Un hombre y una mujer se encuentran ¿Están solos? ¿Es de noche? Anoche Llueve y se desea Además, el cobertizo es tibio como un lecho Bueno Solá no era un depravado ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuatro semanas? Y esto parece tan cambiado Me he dado cuenta, sí Pero es tiempo de que abran las puertas Anoche Cuando Olivia estaba tocando Usted parecía pensativa Y con razón La música hablaba de tantas cosas Cada nota era un deslumbramiento Me daba un cólico que puede ser Chopin Como el silencio o la soledad La música, Esther Decía que la vida Ha sido hecha para dar y recibir No para ser atesorada Ve por qué debe abrir las puertas ¿Qué idea más rara? Creo que usted me ve de carcelero ¿Qué idea más rara? ¿Qué idea más rara... Piquen? Siempre serios, respetables, silenciosos. A veces cuando no tengo nada que hacer, me quedo ratos muy largos contemplándolos. Giran, van y vienen, y no parecen aburrirse del mismo recorrido. ¿No los ha visto cuando van cogidos de la mano? Cuando el día es fabuloso, van hasta el fondo, y charlan como dos comadres, y ríen, y forman tremendas burbujas aquí arriba. Y explotan con gran ruido, pero cuando hay nubarrones, de pronto quieren escapar. Pero claro, se golpean la nariz, y retroceden asustados, y no lo intentan más. ¿Sabe lo que pasa? Que han perdido el valor. Yo los conozco de años, y nunca los he visto así. ¿Pero me cree? Es raro. Porque usted ha sentido alguna vez ese absurdo deseo de correr fuera de casa. Por la juventud, el amor. ¿Además de psicólogo poeta? De bolsillo, solo de bolsillo. Por la juventud. ¿Pero me cree que tiene que ver? ¡Pero manejando! ¡Pero manejando! ¡Pero manejando! Gracias. La obra es buena Aunque para mi gusto la prefiero Menos lírica Al público le resultó ingrata Se esfumó sangre verde Sangre verde y todo Desde ayer están haciendo maletas para irse Irse, pero usted no nos había dicho nada Es que lo decidí hasta anoche ¿Decidió? Quedarme un par de meses más Me gusta el clima, la gente Y el octubre llega a una compañía española ¿Qué pasa? No, nada Es que yo no sabía No creí Lo imaginaba tan identificado con ellos ¿Qué le sucede a esta? Si fuera un pájaro y estuviéramos en mi tierra Diría que es la primavera Ayer fui a despedirme Y me dio Mucha tristeza Ellos son mi familia Fue como volver a la infancia Como escaparme otra vez Te dije que no viniera esta noche Es peligroso Sí Pienso que es el mejor regalo de cumpleaños Un piano nuevecito Ya lo creo No No lo creí Pero si es un excelente regalo Por el piano hasta se olvidará de la pecera Por lo demás Es ella la que insiste Ella la que se empeña Le digo No, Olivia Tómalo con calma Olivia Nada de piano este día Deje de hacer de ella una víctima Naturalmente no me cree Y lo trágico es que le digo la verdad Claro Su verdad ¿Por qué es usted mi enemigo? ¿Por qué había de serlo? Yo también cuando era niño Buscaba los pupitos más escondidos Los mejor protegidos de la luz Y me sentía feliz cuando llovía a mares Rodeado por aquel grato Íntimo calor de la oscuridad Desde mi rincón Gustaba de contemplar el agua Corriendo por el patio Y me daba por imaginar Que aquel río Diminuto Era el río Más caudaloso del mundo Y que lo cruzaba a nado Para salvar a mi novia Y cuando las imágenes Eran más vívidas Me arrebujaba más y más En mi bufanda Sintiéndome dichoso De estar aquí En el rincón Y no allá A la mitad del río Supongo que ha hablado De estas cosas con Olivia ¿Y qué le ha dicho ella? Bueno No se puede echarle menos Lo que no se ha tenido Pero a veces siento pena Pienso que la vida No está siendo justa con ella Y hasta he pensado En raptarla Y en sacarla de aquí Sabe Nunca podría imaginar a Olivia Por mucho rato Fuera de casa ¡Esther! Ya poné las rosas ¿Y ahora? Las rosas ¡No! ¡Qué trazada me hiciste! Un regalo Sí Pero no un piano ¡Qué trazada me hiciste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algún cargo de conciencia? ¡Gracias! Creí que no iba a volver a tenerla tan cerca, pero siento que ha cambiado mucho desde la última vez. ¿Qué haremos cuando Esther se dé cuenta de todo? ¡Gracias! 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 ¡Imprudente! No, no. Prometió portarse como un caballero. Esther y yo habríamos jurado que usted... ¡Julio! ¡Julio, por favor! ¡No! 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 como soñar dentro de un sueño. Gracias. 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 No sé. Tengo... un barullo. ¿Sabes, Esther? Sí. Estaba tratando y... es extraño. No puedo recordar. ¿Qué quieres recordar? ¿Qué quieres recordar? No pudo recordar... Soy partial. Ac定ado... Estoy�ando... No vivo comun Ahí estás. Su fecho... de todo lo que tengo en la cabeza. Esto es blanco. Esto es negro. Eres ridícula, Olivia. ¿Cómo puedes engañarte? ¿Por qué no podrías separar lo que pasó de lo que solo imaginaste? Si Esther quisiera explicar... ¡Esther! ¡Esther! Sí, Olivia. Dime, Olivia. No, nada. Ella no va a explicar nada. Nunca va a decirme nada. Pero tú sola podrías, Olivia. Claro que siempre te ha gustado imaginar cosas. Bien podría ser que ahora... también. Bien. 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 ¡Ester! 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 Ya pasó. Ya pasó. ¿Quieres que vaya a la farmacia? ¿Ester? ¿Sí? Explícame. Ya te dije. La verdad, Ester. Por horrible que sea. Pero, ¿cuál verdad, Olivia? Aquella tarde, ¿te acuerdas? Tomábamos café aquí en la salita y recordábamos travesuras. Yo dije, un día voy a escribirme una carta diciéndome que soy la mujer más feliz del mundo. Y entonces tú dijiste, hazlo. Si lo crees, lo eres. Pero hoy es diferente, Ester. Julio se fue. No lo entiendo. Un hombre tan recto. Tan sensato. De repente una bestia. ¿Cómo se puede descender tanto? ¿Murió, Ester? Morir. Pero no te acuerdas. Él se fue, Olivia. ¿Se fue? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo estuve sin sentido? Sí. Ya me acuerdo. Entonces. Sí. Pero tú sabes que yo... Como eres tan imaginativa... No me extrañaría. Aquellas tijeras... Las que tenía siempre en mi gaveta. Las cogí de tus manos cuando te desmayaste. No iba cayendo de la cama... Al piso. No limpiaste las manchas de sangre. ¿Qué? ¿No lo llevamos por el corredor? ¿No lo enterramos en el traspatio? ¡Qué boba! ¿Qué has imaginado solo por atormentarte? Ester, dime. Enterrarlo en el traspatio. ¡Qué tontería! Ahora las remolachas serán más rojas. No hables así. No hables así. Ven. Ven. Iremos al traspatio. Pero quiero que veas... Para que estés tranquila. No consigo hacerte ir, ¿verdad? No. No. No fue por aquí que... No fue por aquí que... ¿Por qué? Tengo miedo. ¿De qué? No fue cerca del muro. Ven a ver, Olivia. Aquí, cerca del muro, solo está aquel agujero que hicimos para plantar las pascuas. ¿Te acuerdas? Sí. Olivia. Gracias. 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 Olivia, si usted me permitiera una entrevista, solo una ocasión para poderle explicar, desearía verla. Desde hace varios días, después de aquello, te he sentido tan lejos. Te la pasas todo el día encerrada, sin hablar, con la mirada perdida. ¿Quieres que hagamos un paseo? Un domingo, tal vez, y te distraes un poco. ¿Quieres jamón o queso? Creo que... Y no deberías preocuparte más. Ya no estoy preocupada. ¿Sí? Hace unos días tuve noticias de él. Explica lo que pasó y habla de disculparse. Yo... Desde que recibí esa carta siento como si rondara por casa. ¿No sería raro que me escribiera otra vez? No, imposible. ¿Por qué imposible? Digo... Digo... No creo. Supongo que él ya estará tranquilo. Y no insistirá más. ¿Ves? Podemos ser lo que fuimos. Somos lo que fuimos. Podemos ser 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 lo que fuimos. Gracias. 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 Una noche de estas voy a tomar valor. ¡Chist! 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 Despacio. ¡Ester tiene el sueño muy ligero! No lo soporto Mi vida con ella es imposible Irnos Tal vez Olivia Abre Olivia, abre Abre Olivia, abre Abre Me voy Tebas ¿A dónde me voy con él, con Julio? Me ha estado escribiendo Y me ha pedido Más bien Yo creo que es lo mejor ¿Qué, qué? Estúpida Mira este papel Yo misma escribí su carta Me odiabas, ¿no es cierto? Me culpabas Pues yo inventé esa carta Para que él siguiera viviendo Y no me odiabas Pero las otras cartas Olivia, mírame Te has estado engañando Él está muerto Porque tú Cogiste las tijeras Tira Lo llevamos al traspatio Arrastrado por el corredor Pero no te das cuenta De lo que pasó No te das cuenta Esther Este es el agujero En que íbamos a plantar Aquellas pascuas ¿Por qué no vas Y lo averiguas? ¿Por qué no vas ¿Sabes, Esther? No te creo ¡Olivia! ¡Si vas a llevártelo todo! ¡No! ¡Llévatelo todo! ¡No! ¿Usted no ha sentido alguna vez ese absurdo deseo de correr fuera de casa? Ellos también, mírelos De pronto arremeten como queriendo escapar Pero claro, se golpean la nariz Y retroceden asustados Y no lo intentan más ¿Sabe lo que pasa? Que han perdido el valor Y no lo intentan más Gracias por ver el video.